Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, a que no entendemos nada, de verdad, yo ya lo perdí, es a Justin Bieber, y ya salió del hospital, y míralo, ve cómo se pone, quiero que escuchen un poquito. ¿Pero qué fue lo que le dijo el paparazzi, que lo enojó tanto? No sé, no sé, no sale que le dijo el paparazzi, pero... Le dijo, no te sabes los continentes, estúpidos. Lo que sí sabemos es que se bajó, pero ve ese ñango, la verdad, digo, se pone en ese plan, ve ese rebote que era, pues claro, tiene a sus guardaespaldas, y por eso tiene toda la seguridad de bajar y querer... Pero ve al paparazzi, el paparazzi. Por eso, el paparazzi es un monstruote, a mí por eso dice, ve, a ver, que se le ponga solito sin sus guarros, ¿no? Justin Bieber ya perdió el piso totalmente, de hecho, también una de las noticias que salió el día de ayer fue que canceló su gira en Portugal, porque está muy mal de salud ahorita Justin Bieber. Sabemos que lo han explotado mucho, y él también por su familia no mete la mano, que es lo que yo te decía, si yo fuera mi hijo Justin Bieber, no me importa que tengas 19 años, sigues siendo mi hijo y te callas. Claro. O sea, no puede ser que lo tengan explotado gira por gira por gira por gira, ya que también descanse. No puede ser. Y tanta fiesta por tanto. Tanta cosa, sí. Estás dando el labio. No. Oigan. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.